Bueno, Cristian, siguen las ofertas en la Ciciniana. Ahora, combos de río. Seguimos con la idea de armar combos super económicos. Y en este caso tenemos para ofrecerte combos para variada de río, exactamente. ¿Largo, caña? Tenés dos opciones. Te puedo ofrecer con largo de caña en dos metros cuarenta y, si no, la opción de largo de caña dos metros setenta. Obviamente que cada una acompaña con un rilacorde al tamaño de la caña. Sí. Y en estos casos son combos marca Tech. La verdad que es muy buena calidad. Muy buena. Existencísima calidad. O sea, un combito espectacular para ir al río Salado, por ejemplo. Exactamente. Y económico. Bueno, buenísimo. La verdad que es muy buena la oferta. Y bueno, que la gente se comunique con la Ciciniana, ¿no? Comunica con nosotros. Tenés los diferentes medios, vía Facebook, vía mail, teléfono. Nosotros estamos súper atentos a todo lo que es redes sociales. Así que comunicate por cualquiera de las vías. Y obviamente no te olvides de pasarte por acá para poder verlo. Probarlo. Y recibir el mejor atisolamiento, obviamente. Muy bueno, Cristian. Gracias, nos vemos. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.